Y ahora nos comunicamos en Washington, D.C. con el abogado internacional Paul Reichler, miembro del buffet Foley Hoag, ex asesor legal de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia. Reichler trabajó en el caso de Nicaragua contra Colombia, cuyo fallo favorable para Nicaragua se dio a conocer este 21 de abril. Veamos lo que dijo el abogado sobre las implicaciones de esta sentencia y la postura del régimen de Daniel Ortega, que acata y reconoce dicha sentencia, mientras por otro lado desconoce e ignora otros fallos internacionales y sus compromisos en materia de derechos humanos. Usted catalogó el nuevo fallo de la Corte Internacional de Justicia en el caso de Nicaragua contra Colombia, otro triunfo histórico de Nicaragua ante la Corte. ¿Por qué? Porque la Corte falló en favor de Nicaragua, que Colombia violó los derechos soberanos de Nicaragua en las aguas bajo la jurisdicción exclusiva de Nicaragua, que la Corte misma declaró que pertenecían a Nicaragua en su fallo de noviembre de 2012. ¿Eso fue un fallo? Unánimo por parte de la Corte 17 a 0 en 2012, definiendo la frontera marítima entre Nicaragua y Colombia. Colombia inmediatamente, incluso al nivel de su presidente, desafió a la Corte y declaró que no iba a cumplir con la sentencia de la Corte. Y de hecho, no cumplió. Colombia envió su armada, su armada naval a las aguas de Nicaragua y la armada patrullaba, ejercía funciones policiales dentro de las aguas de Nicaragua. Autorizaron barcos de pesca de Colombia a pescar en las aguas de Nicaragua y prohibió los barcos nicaragüenses de pescar en aguas nicaragüenses repetidamente entre 2013 y hasta ahora. Y cuando Nicaragua protestó los barcos de la armada nicaragüense, cuando protestaron a la armada colombiana, los comandantes de los barcos colombianos declararon que Colombia no reconoce el fallo del AIA. Colombia no reconoce la sentencia de la Corte de la AIA y Colombia insiste en que estas aguas pertenecen a Colombia. Afortunadamente, los comandantes de los barcos nicaragüenses grabaron todas estas comunicaciones de los barcos de la armada colombiana y fueron estas grabaciones presentadas a la Corte en las audiencias orales finales de octubre del año pasado. Y fui yo que tenía responsabilidad como miembro del equipo por esta parte del caso. Que yo, que ya en mi discurso ante la Corte, presentaba todas estas grabaciones y el impacto en la Corte fue impresionante. Escuchando las voces de los comandantes de la Armada de Colombia declarando que esta corte, su corte, no tenía competencia para declarar que estas aguas pertenecen a Nicaragua y que Colombia no reconoce la sentencia o la competencia de la Corte. ¿Qué significa en términos prácticos para Nicaragua poder ejercer su soberanía en esos espacios territoriales? Primero, es un asunto de defender la soberanía del país. Nicaragua, desde el primer juicio contra Estados Unidos en 1984, siempre ha sido fuerte en defender su soberanía. Lo ha hecho ante la Corte y Nicaragua ha sido exitosa. En todos los casos, contra Estados Unidos, contra Costa Rica, Honduras y, especialmente en años recientes, contra Colombia. Pero más que el principio de defender su soberanía, controlar esas aguas es muy importante económicamente, sobre todo por los pescadores nicaragüenses, que ahora pueden ejercer su derecho a pescar libremente en aguas nicaragüenses. Derecho que fue negado por los colombianos por muchos años. La sentencia de este jueves 21 de abril corresponde a uno de dos reclamos que realizó Nicaragua en 2013 que consideran que Colombia violó su derecho en espacios marítimos. Quiere decir que queda pendiente otro fallo. ¿Qué definiría ese fallo? ¿Cuándo saldría? El otro fallo, que es el último pendiente, no tiene que ver con violaciones por parte de Colombia. Tiene que ver con la delimitación del mar más allá de 200 millas de la costa de Nicaragua. En el fallo de noviembre de 2012, la Corte definió o delimitó la frontera marítima entre Nicaragua y Colombia hasta una distancia de 200 millas náuticas de la costa atlántica de Nicaragua. Nicaragua, sin embargo, tiene reclamo a una plataforma continental extendida que se extiende más allá de 200 millas, hasta 300 o más millas de su costa. La Corte en 2012 no opinó sobre el reclamo de Nicaragua más allá que las 200 millas. Entonces, Nicaragua presentó otra demanda separada en 2013 para la delimitación entre Nicaragua y Colombia de las aguas realmente de la plataforma continental que existe a una gran distancia de la costa, más de 200 millas de la costa. Este es un caso muy técnico y este es el caso pendiente y yo participaba como uno de los abogados de Nicaragua hasta el fin de la fase escrita, es decir, todos los argumentos escritos de ambas partes. Como usted sabe, renuncié como abogado de Nicaragua el 2 de marzo de este año y por eso no voy a participar. Ya no soy miembro del equipo legal, no voy a participar en la última fase que sería la audiencia oral ante la Corte. Esa audiencia todavía no se ha fijado, no hay fecha todavía y no se sabe cuándo la Corte va a fijar la audiencia oral. El presidente Iván Duque de Colombia dijo que no permitiera que Nicaragua limite los derechos de su país en el mar Caribe ni los de la comunidad raizal del archipiélago de San Andrés y Providencia. ¿Qué se puede esperar que suceda? ¿Este fallo va a seguir el conflicto entre los dos países por el uso y navegación de la zona marítima en el Caribe? En primer lugar, Colombia no tiene derechos en las aguas de Nicaragua. Entonces, decir que Nicaragua no puede limitar los derechos de Colombia en el mar nicaragüense o en las aguas nicaragüenses no tiene sentido. Porque Colombia no tiene derechos precisamente porque esas son aguas que la Corte declaró pertenecen a Nicaragua. Pero detrás de la declaración del presidente de Colombia existe su preocupación y una preocupación colombiana por la suerte de la población de la isla de San Andrés, que ellos llaman los raizales, que es una comunidad que tiene mucho en común con los nicaragüenses de la costa atlántica. Y el gobierno de Nicaragua ha dicho claramente que está dispuesto a negociar un convenio que el gobierno de Colombia, que primero reconoce la frontera marítima entre los dos países conforme al fallo de la Corte, y segundo, que Nicaragua en el ejercicio de su propia soberanía extiende derechos especiales a los llamados raizales para mantener su práctica histórica de pesca artesanal. Hay una solución a este problema. Si las partes respetan el derecho internacional, si respetan los dos fallos de la Corte. El régimen de Ortega aplaude el fallo que favorece a Nicaragua y se somete a la Corte Internacional de Justicia, pero ha desacatado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que le mandó a liberar a los presos políticos. ¿Puede el gobierno actuar con discrecionalidad para decidir sobre cuándo y a quién acatar en la ley internacional? Yo diría que el gobierno ha sido muy selectivo en su acatamiento, en su respeto por el derecho internacional. Por casi 40 años, Nicaragua ha defendido su soberanía y los principios de la Carta de la ONU y la Carta de la OEA ante la misma Corte. Los principios que dicen, los principios fundamentales del derecho internacional. Primero, que cada estado es soberano. Segundo, que ningún estado puede violar la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de ningún otro estado. Estos principios han sido sagrados para Nicaragua. Sin embargo, a partir del 26 de febrero de este año, Nicaragua abandonó totalmente sus principios más sagrados en aplaudir la invasión rusa sin provocaciones de otro país soberano, Ucrania. Rusia ha violado la soberanía, la independencia política, la integridad territorial de Ucrania de la forma más manifiesta, más innegable. ¿Y cuál ha sido la reacción del gobierno de Nicaragua? Aplauso para los rusos. La hipocresía. Es difícil creer. Un país que realmente, heroicamente y noblemente, defendió su propia soberanía contra las violaciones cometidas por Estados Unidos en 1984, ha tomado una posición totalmente contraria a la posición correcta, legal, histórica, honorable, que había mantenido. Y otro comentario que puede ser así es los estados no tienen derecho de seleccionar cuáles principios del derecho internacional aceptan y cuáles no aceptan. En el caso de los derechos humanos, por ejemplo, y los compromisos de los estados de respetar los derechos humanos, sobre todo los estados del sistema interamericano. Sí, Nicaragua totalmente desconoce el derecho internacional y sus obligaciones bajo los convenios, los varios convenios interamericanos. De muchas formas ha violado estas obligaciones legales y obviamente mantener cientos de presos políticos es una violación terrible. ¿Y qué consecuencias tiene para la credibilidad del gobierno acatar el derecho internacional cuando le conviene y violar el estado de derecho y la constitución en su propio país como ocurre en Nicaragua? La consecuencia es que la credibilidad del gobierno es cero. Y es una, no solamente una vergüenza, pero es una tragedia. Porque por décadas, desde la década de los 80 del siglo pasado hasta los últimos años, la reputación, la imagen de Nicaragua en el mundo era de un país promotor, protector, defensor del derecho internacional, de la Corte Internacional de Justicia. Y este gobierno, en los años recientes y más que nunca ahora, ha abandonado totalmente estos principios, esta imagen, esta reputación y ahora se ha adoptado la actitud de un bandolero internacional en vez de un estado responsable. Ortega acata a la Corte Internacional de Justicia, que es el principal órgano judicial de Naciones Unidas, pero ha violado convenios internacionales sobre la tortura, expulsó del país a la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos. ¿Existen cláusulas en el derecho internacional sobre este doble estándar de los estados y cómo proceder al respecto? El derecho internacional consiste primero en las obligaciones contratadas a través de convenios bilaterales y multilaterales y además de los tratados y compromisos encontrados en los convenios bilaterales y multilaterales. Existe un cuerpo de reglas que llamamos el derecho internacional con su petudinario. Derecho internacional general. Y ambos cuerpos del derecho internacional convencional y con su petudinario son igualmente obligatorios. No es consistente con el derecho internacional seleccionar las reglas con que un estado, bueno, que le gustan, un estado con que va a cumplir y las reglas que no le gustan que las va a rechazar. Los convenios interamericanos que son obligatorios para todos los estados firmantes, incluso en Nicaragua, claramente han sido violados y siguen siendo violados cada día en la represión, en la violencia en contra de la población de Nicaragua, en tomar y tener presos políticos, en los procesos judiciales que no es nada más de una farsa, la negación de debido procedimiento, la tortura. La próxima semana se va a establecer el comité de expertos que estableció el mecanismo internacional para Nicaragua, que se aprobó en marzo en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para investigar y promover la rendición de cuentas del estado de Nicaragua en las violaciones de derechos humanos desde 2018. ¿Puede Naciones Unidas demandar que, así como el régimen de Ortega acata el fallo de la Haya, también colabore con esta comisión y acate las recomendaciones que emita ese comité de expertos? Tenemos que esperar las recomendaciones, pero presumo que las recomendaciones van a reconocer las obligaciones que Nicaragua tiene, obligaciones sobre los derechos humanos de sus ciudadanos. Y presumo que las recomendaciones de esta comisión van a incluir que el gobierno cambiara su política y respetara los derechos humanos de sus ciudadanos, comenzando con los presos, los derechos de los presos políticos, a no ser presos. Y, por supuesto, si estas son las recomendaciones, cualquier gobierno responsable y respetuoso del derecho debiera de cumplir. ¿Qué lugar ocupan los derechos humanos en el derecho internacional? ¿Puede el gobierno alegar un asunto de supuesta soberanía para violar los derechos humanos de su propio pueblo, pasando incluso por encima de convenios internacionales que ha suscrito? No. Los derechos humanos ocupan un lugar de primer orden en el derecho internacional. Y si revisamos el desarrollo del concepto y de los principios de derechos humanos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, el respeto para los derechos humanos de los ciudadanos ha ocupado un lugar cada vez más importante en el derecho internacional. Originalmente, el derecho internacional consistía exclusivamente en los derechos de los estados. El derecho de un estado contra otro estado. Pero después de las experiencias de las dos guerras mundiales, especialmente la Segunda Guerra Mundial, crecía el concepto de que el ser humano es un objeto del derecho internacional. Desde 1948, ha habido cada vez más reconocimiento, más fortalecimiento de los derechos de los individuos bajo el derecho internacional. Y ahora es imposible decir que los derechos de soberanía de un estado derrotan o son superiores a los derechos de los individuos a la protección de sus derechos humanos fundamentales. Realmente, el estado no puede invocar su soberanía como defensa para la violación de los derechos humanos fundamentales de sus ciudadanos. Es decir, la soberanía, los derechos humanos ocupan un plano igual. Y no se puede invocar soberanía para violar los derechos humanos. Los derechos humanos reconocidos en los tratados, convenios internacionales. Cuando un estado como Nicaragua, por ejemplo, firma un convenio interamericano sobre la protección de los derechos humanos de sus ciudadanos.